Muy buenas chicos, bienvenidos a F Total Y aquí comienza como veis F Total 2.0 Espero que os guste, espero que los vídeos sean más entretenidos Más dinámicos, que es lo que busco con este cambio de enfoque del canal Que al final va a seguir saliendo exactamente igual Lo que pasa es que, pues mejorado Y vamos a comenzar con un vídeo en el que vamos a hablar de un par de noticias Que van muy cogidas de la mano Liberty Media, los grandes premios y algo extra Porque para nosotros, para los aficionados Cuantos más grandes premios hayan a lo largo de una temporada Muchísimo mejor Si hay 25 mejor que 21 y si hay 21 mejor que 18 Hace unos 10, 15 años teníamos 15, 16, 17, 18 grandes premios Hasta que poco a poco, cada año ha ido aumentando esta cifra Y tenemos ahora 21 Pero Liberty Media no quiere quedarse ahí Quiere aumentar estos 21 grandes premios Esto es buenísimo para los aficionados Que es por nosotros, como si hay un gran premio cada fin de semana Pero para los equipos no es tan bueno Tienen menos horas de descanso Tienen menos, sobre todo, periodo entre temporadas Ahora mismo va a terminar la temporada casi en diciembre Y va a comenzar a mediados de febrero O a principios incluso Tendremos ya las primeras presentaciones de los nuevos coches Y empezará la pretemporada Con lo cual el descanso va a ser prácticamente nulo Entonces Liberty Media tendrá que buscar un término medio Y además ampliar esos descansos Ya se van agrupando las carreras por continentes O veremos a ver cómo lo hacen Pero bueno, ese es su trabajo, esa es su labor Y a ello se lo encomendamos Y ha dicho Charles Chase Carey El máximo responsable ahora mismo de la Fórmula 1 El máximo opcionista Que quiere ampliar estas carreras que tenemos Tenemos 21 grandes premios Porque quiere hacer incluso más a partir de 2020-2021 Hay muchos circuitos que acaban contrato Que tenían contrato con Bernie Eccleston En la anterior era de la Fórmula 1 Y acabarán próximamente Y lo que dice Charles Carey es que le encanta el calendario que tenemos ahora mismo Hay carreras de todo tipo y por todo el mundo Pero que a partir de 2020 Cuando tengan que firmar los nuevos contratos Va a haber una especie de comunión Entre circuitos que son históricos Y circuitos nuevos que se vayan añadiendo al mundo de la Fórmula 1 Pero las premisas son esas La principal, bueno, las dos son principales Que sea una buena inversión Que la Fórmula 1 vaya a ese sitio Que le den su dinero que ellos quieran Que le correspondan Un buen contrato Y aparte que sea un buen espectáculo Si alguna de las dos no funciona Ese circuito no estará en el calendario de la Fórmula 1 Y dicen que hay muchísimos circuitos Esperando para entrar Y hay uno de ellos Que ya se ha hablado Y que quiero comentar en este vídeo A ver que os parece Liberty Media quiere hacer otra carrera en Estados Unidos Lo cual veo perfecto Porque es un mercado muy grande En el que si la Fórmula 1 se introduce Puede ser buenísimo para el mundo de la Fórmula 1 Y poco a poco en estos últimos años Está creciendo ahí el interés por la Fórmula 1 Y Indianapolis Que hace 11 años Que no hace una carrera Estamos en 2018 En 2007 fue la última Fue el último Gran Premio allí Quiere volver a organizar Un Gran Premio de Fórmula 1 Las negociaciones con Miami Parece que están estancadas Porque es un circuito urbano Y requieren de muchísimos permisos Y parece que no está surgiendo todo De una forma fluida Pues Indianapolis sería otra alternativa Que si finalmente la de Miami No se certifica En 2020 Podríamos tener Un segundo Gran Premio de Estados Unidos Que sería el Gran Premio de Indianapolis En Estados Unidos ¿Os gustaría volver a ver El circuito de Indianapolis En el calendario? La verdad es que es un circuito Que a mí En su día me gustaba mucho A mí me gustaba mucho El circuito de Indianapolis Hay mucha gente que lo odia Pero a mí me gustaba mucho El circuito de Indianapolis Lo prefiero incluso Antes que algunos otros Habría otros como por ejemplo Istanbul Que me encantaría que volviera O Nürburgring O bueno Algunos otros Que también son muy históricos Mandy Kurs Y Mola Muchos Que seguramente Coincidamos En general El mundo de la Fórmula 1 Que queremos que entren Pero no es nada fácil Tiene que haber interés Por la parte De esos circuitos Sobre todo también económica Que paguen Lo que requiere Organizar un Gran Premio De Fórmula 1 Y a veces No es sencillo Por ejemplo Turquía Es un circuito Que creo que compró Bernie Eccleston En su día Algo escuché sobre ello Que lo había comprado Bernie Eccleston Y claro Ahora mismo tiene la Fórmula 1 A Liberty Media Entonces no creo que sea nada fácil Y allí no era un circuito Donde fuera mucho público Ni fuera rentable Organizar una carrera De Fórmula 1 Entonces Mejor ir a sitios Donde la Fórmula 1 Crezca O crean Que puede crecer Sea una buena carrera Un buen espectáculo Y aparte Que la gente Este por la labor Vietnam Da mucho dinero Veremos Si hay espectáculo En pista Y si la gente También Pues Aporta algo Eso ya Son incógnitas Que iremos revelando Conforme vayan sucediendo Los grandes premios En 2020 tenemos Ese primer gran premio De Vietnam Se habla también Holanda Que podría entrar En ese 2020 Lo que está claro Es que Liberty Media Quiere meter nuevos circuitos No le importarían Que fueran 24 Que fueran 25 Y tampoco le importaría Cargarse a Diversos circuitos Que no den la talla O en cuanto a espectáculo O en cuanto a Motivos económicos Me parece bien Sinceramente Que Liberty Media A esto Tampoco Pueden hacer No son hermanitas De la caridad Y si queremos Que la Fórmula 1 Siga avanzando Si hay algún circuito Que no pueda pagar A la Fórmula 1 Pues al final Se puede tener Cierta mano ancha Con según que circuitos Son históricos De toda la vida Para que continúen El calendario Nadie quiere perder Un circuito histórico Pero tampoco Que se suban A la parra Diversos circuitos Porque sean muy Muy importantes Que parece que es Lo que está sucediendo Con alguno que otro Ojalá Que no tengamos Ciertas pérdidas En según que circuitos Pueden eliminar Algunos Seguramente estaremos De acuerdo En que Rusia En que Alguno dirá Que Hungría Otros incluso He oído que Mónaco Quieren quitarlo Algunos aficionados Pero bueno Al final Pues es algo En lo que no nos Pondremos de acuerdo Y hay muchos circuitos Que son muy queridos En el calendario ¿Cuáles quitaríais? ¿Os gustaría que volviera A Indianapolis? ¿Cuál otro circuito Os gustaría que volviera Al calendario? Déjamelo ahí En los comentarios Suscribíos Dejad vuestro like Y nos vemos en un próximo vídeo Chicos Chau Chau